Bolivia para este 2019 tiene la meta de producir más de 3.000 megavatios, con la ejecución de varios proyectos hidroeléctricos en diferentes regiones del país, con miras a exportar 1.000 megavatios hacia 2020. En ese sentido, este domingo 9 de junio, el presidente Evo Morales inauguró la central hidroeléctrica San José 2, que tiene la capacidad de generar 69 megavatios, siendo la segunda fase complementaria al proyecto hidroeléctrico San José 1, de 55 megavatios, inaugurada a fines del año 2018, lo que incrementa la capacidad de generación de energía a un total de 124 megavatios, volumen que será destinado al sistema interconectado nacional, y que equivale a cubrir el 10% de la demanda interna de electricidad. Según el presidente Evo Morales, quien estuvo en el acto de inauguración, con esta nueva planta, Bolivia producirá alrededor de 2.300 megavatios, de los que se prevé 1.600 se destinen a cubrir la demanda interna durante este año, y el excedente para exportación. También afirmó que este 2019, se incorporarán 1.000 megavatios más a las reservas nacionales, gracias a los proyectos a inaugurarse en las regiones de Tarija, Santa Cruz, y Cochabamba, por lo que se espera una producción de 3.300 megavatios. En tres departamentos, Tarija, Cochabamba, y Santa Cruz, este año vamos a incorporar 1.000 megavatios a las reservas o la generación que tenemos. Hermanas y hermanos, seguimos sumando más energía, pronto también, creo en el departamento de Oruro, vamos a entregar la generación de cerca de 50 megavatios de energía solar, otros 50 o más de 50 en construcción, y ahí llegamos en Potosí, la región de Uyuni. Con la inauguración de esta planta, San José 2, 69 megavatios, estamos generando en Bolivia, 2.300 megavatios. Y este año vamos a entregar, repito nuevamente, 1.000 megavatios de las termoeléctricas, o los ciclos combinados, tendremos 3.300 megavatios. Y la demanda interna, son 1.500, y me informan, este año vamos a llegar a 1.600, y prácticamente tenemos una sobra de más de 1.500 megavatios. Los que estamos generando, no lo que está en construcción. A Bolivia no le falta energía, es más le sobra, por lo que se está preparando para exportar energía, y justamente se tiene proyectado la exportación de electricidad al norte argentino, algo que está en proceso de negociación, comentó el mandatario. Nuevamente quiero decirles, que Bolivia se muere, Bolivia tiene mucha, mucha, mucha esperanza, gracias a nuestros recursos naturales, y aprovechando esta clase de cuencas, garantizando energía. Por ahora, hermanas y hermanos, nos sobra energía, es la ventaja que tenemos. La segunda fase de la planta hidroeléctrica San José, ubicada en el municipio de Colom y del departamento de Cochabamba, fue financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina, y el Estado Boliviano, a través del Banco Central de Bolivia. La inversión total de la obra fue de 287,52 millones de dólares, de los cuales el Banco de Desarrollo de América Latina financió el 33%, unos 94,88 millones de dólares, según un comunicado del organismo regional. La inversión total de la planta hidroeléctrica San José, ubicada en el municipio de Colom y del departamento de Cochabamba,